... Comenzó el sensacional encuentro. Martín. Bacile toma el rebote. Chabay, el uruguayo que reemplaza a Díaz. El que corta es Murdo, volante del equipo escocés. Infracción que ha sancionado Marino. Rulli que se adelanta. JJ Rodríguez con Rulli. Chabay, la apertura para Cardoso que ha cambiado de posición. Clark, que empuja, comete infracción. Así lo entiende Marino en perjuicio de Joao Cardoso. No valía la protesta de Clark entonces, porque Marino lo había sancionado al jugador de radio. Y es Fallow, reemplazante de Simpson, quien se encarga de esa infracción. Martín. O'Neill es el que la sigue llevando. Buena robada, buen chiste, como de costumbre a Rulli. Macnail, que está cerrando. Gemmell, número tres del Celtic, se encarga del lateral. Lennox, muy retrasado, la pierde. Rulli entregando a Macchio. Entrega totalmente incorrecta, Lennox no llega. Chalmers, a él le comete infracción. Fue vaciliente. Está siendo atendido el hombre del Celtic. Un partido que ha acaparado la atención de toda América. Se han duplicado por momentos las capacidades de Racing para sostener las necesidades del periodismo radial. De allí que tantas comunicaciones en algún momento pueden haber molestado la audiencia de ustedes. Murdoch es el que sigue trabajando. El pelotazo está ubicado para Craig, que es marcador de punta. El centro totalmente solo, Lennox. Totalmente solo, el puntero izquierdo cabecito. Wallace, que juega bastante más retrasado. Cardoso siempre en la izquierda. Y Clark ya delita a su arquero. Marino, que dirige el partido realmente él, dándole poca injerencia a los jueces de línea. Está sancionando. Craig entregó a Fallow. Váciles, JJ Rodríguez y Humberto Macchio. Cárdenas, Clark es el que ha quitado. Macchio otra vez con la pelota. Solo para tirar Carboso. Totalmente libre, el puntero ensayó. Muy buen remate. El propio Fallow se encarga del tiro de gol. Macchio. El pelotazo para el once Raffo. Habilitando Carboso. Va a tirar. Se demora un tanto y Gemme le quita. O'Neill buscando a Schalmer. Y perfumo es el que ha quitado. Rulli. Raffin totalmente adelantado. Martín. Cárdenas. Estaba frente al Gemme, quien se ve obligado a ceder el primer córner del partido. Lo tira el propio Cárdenas. Viene para Bacile. Chabay la coloca adentro y Fallow detiene. Cuando lamentablemente empieza a llover en Avellaneda. Ha quitado Martín. Se adelanta a Wallach. Está O'Neill también como atacante. Va la pelota a él. No lo caza. Johnson totalmente suelo. Offside. Bueno, Marino sanciona gol. Marino sanciona gol. Pero el árbitro no ha consultado al juez de línea que se mantiene con la bandera blanca levantada. Efectivamente. Le ha dado la injerencia que corresponde al juez de línea. Y es Offside. Que hizo el muy personal Marino. Sigue Rásica firmándose sobre la punta donde está Cárdenas para el centro. La paró Clark. Recién ahora Schalmer entra a tratar de dominar. Le quita Rule. Para Macchio. La recibe Johnson por el medio. A la derecha del Schalmer. Bacile con Chabay. Gemmels. Lennox no está cubriendo la punta. Quitó Martín. Cárdenas. Y es Pau de Gemmels. El capitán de Racing. Cárdenas otra vez. Correcto anticipo de Chabay. Bacile. Así que llevando el hombre de Argentina. Macchio. Y Raffo que está en su espalda. Macchio. JJ. El que saca es O'Neill. Cornilio de Racing. Chabay. Macchio. Debe hacerla personal. Bien hecha. Fabio Macchio. Walla. Bacile. Rulli. Rulli. Chabay. Llega al centro. Y Shallow. Detiene. Está libre Lennox. Ya Cardoso lo está corriendo. Sigue Lennox. O'Neill. Walla. Va a tirar. Rebotó en Bacile. Aprovecha bien la franja derecha Walla. Schalmer la deja pasar. La recibe Johnstone. Se abre. Está jugando por la izquierda. Ha retrasado a Murdo. El que está manejando el Craig. Pero ya Marino había por supuesto parado. Esa jugada de Rulli contra Johnson. Un fan que tiene validez directa. Contra el arco argentino. El que tiró fue MacNeil. Raffo en su defensa. La defensa quita. Clark. Lennox en punta izquierda. Lo ayuda O'Neill y Johnstone. Buena buscada hacia Almer. Seca muy seguro. Macchio. Buen toque para Chavall. Rulli. Johnstone se la quitó. Jigar Johnson. Se quedó. Se la llevó el de Raffo. En la punta izquierda avanza Raffo. Lucha con Craig. Partido áspero. Un Cárdenas. El hombre que tira todos los centros en Raffin. Es el que se viene a la izquierda. Ya estaba fino ubicado. Vino de abajo. Macchio. O'Neill. Fallow. Poco sentido del apoyo por parte del arquero. Chavall. Basile. Cárdenas. Joao Cardoso. Sale Clark. Y da el segundo córner favorable a Raffo. Que realmente ha salido con un sentido ofensivo a jugar el partido. Doce minutos del primer tiempo. Cero a cero. Cárdenas. Entra. Con buena oportunidad Cardoso. Realmente el gesto es el de tiempo. Mala fuerza. Mala fuerza. Johnson siempre por la derecha ahora. Se enfrenta con Rulli que le ha quitado pero con Juan. Mientras tanto, Perfumo chocó con este hombre que ha quedado sentido. Están los auxiliares en el Cértica atendiéndolo. Johnson, que ha trabajado en la derecha y en la izquierda. Recién en los últimos minutos se ubica por la derecha. El jugador lesionado le protestó a Marino. Marino dijo claras indicaciones de que el presidente es lo punta del campo. Ya está reincorporado Wallace. Y hay un tiro libre que es para los escocés. Lo va a tirar Lennox. Que maneja las dos piernas. Lo tira Lennox. Bien sacado McNeil por vacío. Cardojo que le vuelve a Raffo. Habilitado Cárdenas. Pica JJ. Ahí se le tapó a JJ y sacó Craig. O'Neill. Perfumo. Bastille que impone más fuerza. Craig. Chalmers. La entrega para Lennox. Disparo violento. Mediado. Buena jugada del equipo. Machio que rindió mucho los primeros diez minutos del partido. Cardenal. La pide Chalmers totalmente retrasado. Wallace que se ha ido a la izquierda. Tiró el centro de Jean. Dieciséis minutos del primer tiempo. Racing y Celtic. Cero a cero. Burdoch. Lennox que se viene a la derecha. Burdoch. Burdoch. Cardojo. Anil. Martín Láfara Cardoso sacó Gemmel Martín Clark es el hombre que manda en la cueva del equipo Gemmel O'Neill Murdoch Craig Bacile Machio Raffo Cárdenas a buscarla Lo está eliminando a McNail que le ha quitado Machio domina Raffi tira Machio rebotó en Raffo y la llevaba O'Neill Wallace que juega retrasado Martín era para Cardoso esa pelota Gemmel con Clark O'Neill reemplazante de Hoy le ha quitado muy bien Perfumo Machio pique de Cardoso cambia Rulli por la derecha lo persigue Johnston el retraso para Martín está Bacile también para cabecear Machio como viene no hay duda que Racing ha atacado más que el equipo se encontró solo el puntero derecho del centro y será desde la punta derecha Lennox el que habrá de tirar le picó muy mal a Johnson esa pelota cuando iba a disparar a Julio el más custodiado es Magnil que ya está dentro la lleva Machio que estaba cubriendo a sus compañeros de defensa Cardoso Pacile adelantado Machio Rulli se encuentra mejor Racing Amacho le ha quitado O'Neill Perfumo Perfumo suelto a quitar Murdoz lo busca Johnson se la lleva el puntero lo elimina el arquero que lo voltea y será penal 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 para el selfie se escapaba Johnson totalmente solo César lo debió tomar de ese botín y es penal de ese botín rumbna y no tuvo otra alternativa el arquero de Brasil Johnston había superado a Martín que no había podido con él habitualmente en partidos anteriores Gemmel es el hombre que tira Gemmel es el número 3 va a ser encargado de ejecutar este penal Bacine lo conversa le pula y le marca el lugar donde tiene que tirar el que coloca la pelota es Gemmel se acerca el señor Marino le exige a Ceja que esté sobre la racha le sigue conversando Basile a Gemmel en el momento de la tirar le gritó y va a Gemmel y va del selfie alcanzó a manotear la Ceja pero indiscutiblemente dice que la pelota iba muy fuerte y ya que estamos cerca de Ceja le decimos dos palabras Ceja mala suerte bueno bueno gracias suerte ya que no no ya que es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vasile no alcanza a cabecear La va a recibir Wallace en la punta izquierda Pero hubo infracción contra Martin La cometió O'Neill Martin Sale Fallow y la pelota es de él Chalmers Murdoch O'Neill Johnson El que pica es Clark La pelota es para él Corner McNeill Permanece en su zona No la viene a buscar Jugada para el Joe Stone Quita Vajile La infracción fue de O'Neill Contra Vajile Chabay Machio Murdoch J.J. Rodríguez Otra vez Murdoch Craig Rebotó en Murdoch O'Neill La robó Lennox Machio La sigue llevando él Pero hay foul Contra J.J. Rodríguez Comienza a agrandarse Racing Rulli Machio Machio Sacó Vajile Choque fuerte con O'Neill Y tiro libre Para el equipo argentino Del tiro libre Posiblemente se encargue Roberto Perfume Todo el equipo de Racing Por supuesto En el sector del Celtic Rodríguez Frente a la pelota Como cuidándosela Al número dos de Racing Alguna maniobra Porque la barrera Es como de siete jugadores Tira por Fumo Tira por Fumo malo fácil o no más mal que recurre a su arquero fallo a vaciles se adelanta o no almer buena mague remató calmer se le escapa por suerte no hay nadie más y ahora entra Rafa cerro gol gol de Raflin Rafa acaba de decretar el empate Celtic 1 Raflin 1 gol 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 de gol de gol de gol de gol de gol de Le ha empatado al campeón de Europa. La recibe Cardoso. Lateral para el campeón de América. En 34 minutos y partido empatado. Cárdenas frente a O'Neal. Salió Cárdenas y tiro desde el arco. Bueno, ha cobrado el córner. El juez de línea a instancia de Marino ha cobrado córner para Arras. Creímos que le ha tirado desde el arco. Cárdenas. Sale Fallow. Tira Cárdenas. La recibe Cardoso. Media vuelta de Rodríguez. Y realmente se pone de manifiesto la nerviosidad del equipo escogés. Y la flojidad de la última línea defensiva. La domina perfumo en el sector de Racing. La entrega a Martín. Cardoso en la derecha. Se le fue. Clark. Murdoch. Johnston. Está Rulli frente a él. Racing y Celtic uno a uno en 37 minutos del primer tiempo. Se han apurado demasiado. Y Marino dice que debe hacerse de nuevo. Clark, totalmente adelantado ahora. Murdoch entregándole a James. Por primera vez se interna con juego de algo contrario. Lennox. Perfumo está con él. Cae el perfumo y es fao. Tejas. Ya va. Recupera su marca. Rodríguez. Cardoso. Craig. Váciles. La lleva Rulli. Cardoso. Vuelta de Craig. Quitando. Y Marino. Lo está llamando a Johnston. Se sorprende. Le habla del codo. Nosotros, Alun, que estamos a 10 metros de la jugada, le aseguro que nos sorprendimos, Julio. Ricardo, porque Johnston estaba fuera de la cuestión. También le sorprendió el martín. También le sorprendió el martín. Lucha con Lennox. Cárdenas, que estaba retrasado. Chabay. Marino. Más que o. Entra JJ Rodríguez. Rebota en McNail y es corner. Cárdenas, que se encarga del puntapié desde la esquina. Salta Fallow, que demuestra seguridad en el fuego aéreo. Marino entiende que le cometieron fall. El mismo arquero encargado del tiro libre. Lo empujaron a Schalmer y a Schau. El número 6 es Clark. Y todo el Celtic adelantado. Lo buscan a Guada. Queda Johnston solo. Remató, pero estaba offside. Macio, volcado a la izquierda. Entrega JJ Rodríguez. Lo persigue O'Neill. Rebota en McNail. O'Neill el que la lleva. Perfumo. Bacile, Chabay. Bacile, Chabay. Macio. Salió. Rodríguez le hace fou a Murdo. Destiro libre para el Celtic. Empatan Rossini y Celtic uno a uno. Graves. O'Neill está O'Neill el jugador Chalmer. Marino otorga ley de ventaja. Murdo. Se la quita Martín. La entrega a Rulli. Este a Macio. Pelotazo para Cardoso. Quitó Gemmel. Recibe O'Neill. Buen toque de primera. Lennox. Y desde esa distancia recurre a Juárez. Gemmel. Y desde el lugar donde Lennox le había devuelto al arquero, es desde donde se tirará este tiro libre. Gemmel. Bacile. Clark. Calvió a Murdo que la lleva Macio. Recibe Cardoso. Sacará Macnail. Rulli. Martín. Bacile. Se la quita Lennox que la sigue llevando Bacile. Lo derriban y es Juárez. Cárdenas. Tira Cárdenas. Saltó Macnail. Rulli. Clark. Martín. Clark se ve obligado a sacar esa pelota. Cárdenas. Cárdenas. Intenta el desborde. Se le fue y es tiro desde el arco. Últimos minutos del primer tiempo Empatan Racing y Celtic Uno a uno Bruni Bacile Tiró a cualquier lado Sin embargo, la pelota nos valió La recibe Cárdenas Está Ocai Está Ocai Cardoso Con anterioridad Marcado por el juez de Nino O'Neill Chalmer Martín Le hace fall sin duda Bien el que cuida bastante su posición Martín Martín Perfumo Martín otra vez Bacile Martín Cárdenas Cárdenas Con Jemel Clark La pelota le da en el taco Y el lateral para Racing En el último minuto del primer tiempo Ataca con todos sus hombres Bruni Ya sigue llevando Bruni Llega al centro Alcasa Cabecera Rodríguez Se esfuerza Craig Lo buscan a Johnson Chabay tiene tiempo de quitar Y darle a Bacile Craig Con Wallace Y entregó a Lennox Johnson La tocó para Lennox Se escapa toda máquina Lo persigue Bruni Lo voltea Y la cámara Es bastante elocuente Porque ha tomado Dos piernas Que fueron por abajo Y los cuantos malos dedos Y almer Se entregó a Johnson Se le escapa a Wallace El que saca el Bacile MacNeil Recibe a Rodríguez Macchio Martín Llegará antes que él La toma Johnson Justa Martín Bruni Cárdenas la pedía Bruni Cárdenas Lo derriba O'Neill Y es fou Del tiro libre Se encarga Martín Alcasa a cabecear Pero estaba offside Según el juez de línea Rafa Rafa Pallou El arquero del Celtic Se encarga de tirar Rafa Rafa Llega Rafa La maniobra Entrega a Cárdenas Magnífica disposición De tiro ¡Bien! ¡Bien! Dilega Rafa Árdenas a los 4 minutos Rafa 2 Celtic 1 Rafa 2 Rafa 2 Rafa 2 Rafa 1 Recién se reanuda el partido En cuatro minutos gana Rafi señores Cárdenas Rodríguez Gemmels juega con Johnson Se le encapaba a Perfumo Lo derriba el zaguero argentino Fue Faust sin duda La infracción fue de Perfumo Y el refe me lo está llamando seriamente Parece así que lo anotó Julio Ricardo No flere este tipo de infracción violenta Me lo dijo personalmente Y en su conversación con el árbitro Con el Don Bacile Ahí lo sacan al técnico del Celtic Que está indignado y a los gritos Aquí al lado de sus jugadores suplentes Y del personal técnico del Celtic Recién va a ocupar su lugar Jobstain Gemmels Martín Rulli es el que ha quitado Lennox Se apura No alcanza a evitar el lateral Rússil le gana por dos A uno al Celtic Martín Martín No alcanza a evitar el lateral El pique para Johnston, saca Perfumo Texas, entregándole a Martin O'Neill Martin sacando Hallow, arquero del Celtic Reemplazante de Simpson Chabay Craig Lo ubica Johnston Perfumo, se recurre a Ceja Se le escapaba al arquero, pero se reencuentra con el balón Macchio Chabay Rulli Macchio El que para es McNeil Murdoch La pelota cruzada a Martin O'Neill frente a él, la para Gemmell Clark Busqueda de Johnston Frente al Perfumo No lo puede eludir Pero hay codo, sin embargo Así lo señala Marino Y tiro libre para el Celtic O'Neill entrega a Gemmell Totalmente desviado No se ha colocado la barrera de Racing A la distancia adecuada Y debe repetirse el tiro O'Neill frente a la pelota Otra vez al Gemmell que está solo Violento Pero totalmente desviado Tiró las dos veces La primera Que fue anulada Y la segunda Muy libre De marca El 3 del equipo Cosa Cárdenas Autor De este gol Que tiene una importancia Increíble para Rappi Johnston Está jugando muy solo En la línea de ataque Y por el centro Deja con Chabay Quien devuelve al arquero Rulli McNeil Entregando a Craig Murdoch Inexactitud por parte De los escogidos ahora Sigue Macchio Chaco McNeil Que apura El jugador Wallach Gemmell O'Neill Wallach Caído Murdoch Que anticipa Martín Pero el fao Está tirado Acusando un golpe Murdoch Y recién Ahora se detiene El partido En 15 minutos En 15 minutos del segundo tiempo Racing 2, Celtic 1 y la alegría ahora bien mostrada por el gol vuelve otra vez a Bellanera le está ganando por 2 a 1 y bien Racing al equipo escogido y el aliento al equipo campeón de América es permanente Murdoch que debe sentir dolor es el que ha demorado el partido se recupera por fortuna no ha sido nada y estilo libre para el Celtic del que se habrá de encargar Gemmell Lennox con O'Neill la quita Basile Wallach con ganas de tirar un rebote la quita Rulli dándole a Martin Gemmell Lennox lo buscan permanentemente a Johnstone 18 minutos del segundo tiempo Racing 2, Celtic 1 Rulli que la deja para Perfumo Chabay en la izquierda Campo del Celtic Cardoso Raffo que aprovecha la contingencia McNeil McNeil Wallach a quien lo está cubriendo bien Chabay hay Fowl el Fowl el Fowl es de Clark en perjuicio de Cardenas cae el delantero de Racing y se produce la incorporación de los asistentes de Racing Macio rebotó el Clark la va a perder Clark sin embargo no alcanza a ser fuerte JJ moviéndose Lennox por la derecha sacó Rulli Macio Murdoch saltó con él e hizo Fowl Martín Cardoso saque lateral para los recogidos Gemmel entregando a Chalmers y se ha visto muy poco el pique de Wallach y le quita a Chabay que ha adquirido tranquilidad Grail lateral para Raffo queja Grail 20 minutos del segundo tiempo Racing 2 Celtic 1 Raffo la pierde búsqueda de Wallach y perfumo dándole a Ceja Macmill saltó con Raffo la domina a Cardenas lo busca a Macio o Lille es el que está por el suelo que va ahí Rulli con JJ Rodríguez Raffo cerró a tiempo O'Neill el que pica toda máquina era Lennox a quien lo debe derribar Chabay de esa manera porque si no se tapaba violento Fowl advertencia de Marino que pretende ser seria otra vez Chalmers Pau contra él Macmill en el área para cabejear sacó perfumo lo empujaba Chalmers y es Fowl favorable a Raffi Martín devuelve a Ceja Macmill ya recibe Rodríguez a Cardojo muy deviado Clark lo empuja Macio y es Fowl Gemel con Clark O'Neill lo buscaban a Guala que jugado de perfil sensacional Gemel Wallach Max Mel Johnstone pique del puntero por la derecha intenta desbordar a Chabay no puede le quita Chabay que se ha firmado en esa marca Rulli siga Rulli Cejas el arquero de Raffi Macmill Rulli Martín que entrega a Ceja O'Neill Gemel desde el suelo Bacide Macio Rulli la lleva Chabay Bacile dominio por momentos absolutos de Raffi Rulli con Martín Cárdenas Gemel lo busca O'Neill Johnson upside lo detecta el juez de línea y lo canciona Marín Shalmer entrega paraguara y ha sacado Bacile Lennox con O'Neill vale Cejas muy seguro Macio totalmente suelto para arrancar cerca del Bacile ya es él la pide Rodríguez Macio juega tranquilo Raffi 27 minutos del segundo tiempo Raffi 2 Celsius 1 muy tranquilo lentamente Bacile colocará la pelota Bacile Macio Maceo Fallow cuando atropellaba Raffo y comete FAU Raffi Raffi Rulli Rulli que ha trabajado muchísimo en todo el partido y muy bien está Gemma el suelto ahora a su izquierda Clark JJ Rodríguez Rodríguez se la lleva Marino dice que no WALA medio campo Coselli quitó Macio ya va a recibir Raffo Macio lo encima y comete FAU Maceo lucha de Bacile con Leno totalmente retrasado Gemma salió esa pelota así lo entiende el juez de línea y el lateral Martín con carbojo Gemma con plancha lo entiende Marino y el FAU Cárdenas cae sobre el arco y FAU rápidamente entrega Craig tiene mucho campo libre el marcador lateral derecho habilitado Chalmers centro O'Neill no alcanza retrasa buscando a Gemma que abre Gemma demasiado se la quitó Rodríguez ahí está Clark la recibe Cárdenas la toma Gemma Pau 30 minutos del segundo tiempo Racing 2 Celtic 1 Cardoso Más que devuelve cierra Clark le hace el magnífico túnel Cardoso se apresura y termina mal la jugada buen arranque de Cardoso hizo el túnel arriba de Clark pero tiró desde allá que se ha visto poco durante el partido Lenox habilitado Walla Pika Cry tira Walla Tira Walla me apoyó más fácil de dándole a mario y también él no lo entiende o ni el ruido dominio de racing cargaba raspo pero muy pasado el tema le entregan equivocadamente a johnson gestión personal y todo perfumes rulli buscando a perfumes rafo por la derecha el que quita es Clark O'Neill Chalmers está Craig acompañando pelota de él Chalmers Evolución intenta Craig buscar como puntero y es córner Murdo la pelota cae para Seca raspo la pedida está Clark encimándolo Michael Johnson O'Neill pelota muy larga para Gemmell la alcanzó Chalmers O'Neill con Chalmers Johnstone se prepara para tirar va al arco atajó Cejas Váciles Clark 35 minutos entramos en los últimos 10 del partido y Racing clasificándose para el tercer partido ganando por dos a uno rebotó en JJ aprovecha rafo bien él está muy suelto está offside Johnson ahora recién sale de la posición saldrá vacila y quitará recibe rafo Macchio Clark recurre a Fallow y estaba desubicado para ese paso Johnson no alcanza está perfumo dándole a Chabay Váciles Cardoso devuelve al oriental Macchio abierto en la derecha pelota para él entra JJ y Raffo ojale a Fallow y detiene Váciles 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 ahí está ya Rauda corrida lo busca Johnson lo persigue Martín y perfuma fue Martín al suelo dominó y el lateral último ojo minutos del partido Raffin ganándole al Celtic por 2 a 1 Perfumo Murdoch Lennox Habilitado Chalmers Recibía Raffo Cardoso Bajile Solomacio Raffo Bajile Raffo Lápiz de Cárdenas Debe entregar otra vez a Raffo Bien habilitado el toro Va al centro Murdoch El volante tiene mucho terreno para él Pelotazo para Johnstone Martín El terreno es el 4 argentino Macchio Rulli Otra vez Rulli Macchio Raffo la pierde Está Clark Que es el hombre que cierra los dos marcadores de punta Johnstone Rulli no empuja Aguala Raffo Se han apresurado los del Celtic Marino estaba marcando el lugar de la infracción Macchio Entregándole a Clark Último minuto del partido Raffi Clarificando que para tercer partido Le va ganando a los descontentes por 2 a 1 Clark Macchio Martín Un solo grito en la cancha Raffi Perfumo Se la queda Rodríguez La entrega Macchio Debe demorarse el juego Porque hay dos hombres enganchados Macchio y O'Neill Quejándose realmente de dolor Ya se ha cumplido el tiempo reglamentar A partir de este momento Estamos jugando descuento Todos Payuelos y todo Avellaneda Se viste de Raffi Con este sensacional triunfo Del campeón de América Sobre el campeón de Europa Por dos goles a uno Olivari Macchio dice que tiene Pellisco Él mismo está haciendo las declaraciones Pellisco Pellisco Bueno, él mismo se está bachetando Va a terminar el partido No sabemos cuánto descontará Marino Pero esto está por terminar Raffi ganando por dos goles a uno Cardojo con Rodríguez Cardojo Rebota en Clark Y es córner para Raffi Se han cumplido dos minutos de descuento ya Córner que habrá de tirar Cárdenas Y se está consumando ese sensacional triunfo Del campeón de América Ganándole al Celtic de Escocia Por dos goles a uno Y la Cárdenas Sale Spalow deteniendo Recibe a toda máquina Al Chalmer Coca con Baciles cuando termina el partido Se cumplen los 90 minutos reglamentarios Los abrazos impiden que hable Esto es un escándalo Ustedes lo están viendo claramente ¿Qué es lo que está pasando en el campo? Abrazos Se van enojados La nota está enseguida con ustedes